Te dejamos el link para que descargues el MP3 totalmente gratis. Estamos meditando, nadie sospecha ni una vez, no juega él por ganar cien o mil, ni porque los respeten, respuestas busquen ese fuego, del láser que sagrado es, la oculta ley de lo que pase o no, números dan cien. Sé que espadas son armas para hombres, que los bastones de guerra son, diamantes son plata para jugar, pero así no es mi corazón. Él podría sacar diamantes, espadas quizás también, él puede en su mano un rey ocultar, hasta que lo olviden. Sé que espadas son armas para hombres, que los bastones de guerra son, diamantes son plata para jugar, pero así no es mi corazón. Así no es mi, mi corazón. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y si digo que te quiero tú Podrías pensar que un mal pasó No soy un hombre De muchas caras Solo tengo un rostro Esos que hablan no saben Descubren así lo peor Se echan la maldición en muchos lugares Y pierden por temor Sé que espadas son armas para hombres Que los bastones de guerra son Diamantes son plata para jugar Pero así no es mi corazón Así no es mi corazón Así no es mi corazón Si te gustó esta canción que acabas de escuchar Te recuerdo que puedes descargarla en mp3 totalmente gratis Además por haber llegado hasta el final Te daremos la oportunidad de acceder a un video especial Que creamos para ti Por cierto al descargar el mp3 Comenzaremos a enviarte un correo cada semana Así que asegúrate de checar tu bandeja de entrada Y la sección de spam también Si puedes agregarnos a tus contactos Mucho mejor